No tiene caso continuar con esta historia Si ciertamente he sido nada para ti Me traicionaste y mataste mis ilusiones Vete tranquila, te deseo que seas feliz No valoraste todo lo que yo te daba Solo jugaste y me partiste el corazón Sin darme cuenta a mis espaldas me engañabas Ahora comprendo, fuiste mi mayor error ¿Y para qué voy a llorar por ti? Si solamente me hiciste sufrir No tiene caso caminar así el fracaso ¿Y para qué voy a llorar por ti? Ya no me importa saber más de ti Vete con quien te dé la gana y por favor Ya no me busques, fuiste mi mayor error No valoraste todo lo que yo te daba Solo jugaste y me partiste el corazón Sin darme cuenta a mis espaldas me engañabas Ahora comprendo, fuiste mi mayor error ¿Y para qué voy a llorar por ti? Si solamente me hiciste sufrir Si solamente me hiciste sufrir No tiene caso caminar así el fracaso ¿Y para qué voy a llorar por ti? Ya no me importa saber más de ti Vete con quien te dé la gana y por favor Ya no me busques, fuiste mi mayor error ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.